ponme el número telefónico ahí el neto para que la gente se desahogue hoy viernes como me desahogué yo desahóguense digan todo lo que ustedes sienten lo que ustedes entiendan que deben de corregir en la república dominicana que este programa lo ve el presidente buena y lo vengo todo el mundo buena buena fiscanta noche desahoguese hoy es viernes bueno hermano sinceramente a estos mal llamados derechos humanos tiene que aparecer un trujillo para que le meta mano a ese derecho ni que derechos humanos esos son los patales esos son unos apoyadores de los ladrones y de los atracadores y de todo toda la delincuencia esos pasales deben de darle para abajo a todo eso de que le dedique derechos humanos en votos no son derechos humanos nada no son demonios que humanos eso no es de dios buena desahoguese buena buena noche profeta desahógate 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 yo le voy a decir algo a los derechos humanos a vinagre que se pongan los pantalones con muchos bucales que los saquen de allá como va como va a poner de que de que los los nombres de los hackeadores que no quiere que lo digan no 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 que lo saquen para afuera viene pero viene ranzo y para que lo sepa en el 24 que es y así tiene pantalones para sacarlo todito ellos lo dijo el profeta serrán fita enfermo buena desahoguese desahoguese valentín desahógate desahógate con lo que tú quieras hoy estudiamos la misma escuela vinimos de profesores que nos enseñaron a tener amor a la patria es que esto es este relajo que tienen de tu vida en el gobierno de abinader yo solamente le digo algo a toda la tele audiencia si la crisis mundial llega a suceder nosotros no vamos a respetar ningún acuerdo ni con los derechos humanos ni con la onu vamos a actuar en protección de la patria siempre como lo soñó nuestro padre de la patria duarte si sánchez y media no 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 vamos a vender a fundaciones a solo ni a ningún organismo extranjero la agenda 2030 no va a funcionar de los presidentes dominicanos que un presidente que viene a solos no tiene ministro no tiene no tiene respuesta y más no tiene nada luis abinader está trabajando solo y el pobre lo que le tengo lástima que me están a buscar eso para que saque los mil millones de de la educación y al hijo de peña gómez que se llevó los 100 millones de los a los músicos que le dio que sabe de la agua ya 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 el precio que quiere buena esos funcionarios buena licenciado buena buena como está franco del bronx pero aquí el departamento de derecho humano aquí sabe que ponen a todos los violadores lo ponen el internet todo el mundo sabe aquí usted se queda y sabe quiénes son los violadores en su barrio en su pueblo aquí gracias eso correcto así a que llamada ofrece una buena están quemando la línea desahoguese buena noche buena noche quien me habla y de dónde desahoguese adelante 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 desahoguese gracias por su llamada ese hombre de enemigo de un mes que hay que llame una bomba para jonel fernández buena buena rogeraldo está la defendía a jonel desahógate bueno gloria a sabrosona sabrosona dime desahoguese ese que habló de fulcal y de y de peñaguaba él no veía los robos de de lionel y de danilo así que son esos pele de hites resentidos dios me lo bendiga mi sabroso se desahogó hay gloria con los pele de hites resentidos señores desahóguense que hoy es viernes aprovechen buena el ojo les diga al mundo que no hable de dónde si le habla hoy de aquino del bronco ay ese es un dirigente y amigo mío william oye viernes desahógate el desahogo que yo más quiero tener es del cirujano aquel que fue jefe de la policía aquel que fue jefe de la policía que que felmin felmin que felmin que ahora un científico felmin que es un científico ahora el que más sabe un científico señalando diciendo dónde están los los drogaditos dónde están las partes de la gente que que manejan la droga ahora lo sabe todo eso es increíble a binadel que busque sus generales que busque sus coroneles porque usted cree que eso que hizo busque ya en el salvador ha sido solo son con sus generales y su coronel que verdaderamente le han dado el apoyo y si él no se aferra y se une a esa parte él no va a poder acabar con la delincuencia que ahí los primeros delincuentes son la gente de la fuerza armada y la policía así que abra los ojos a binadel porque real y efectivamente donde está el control es cuando usted tenga cuatro o cinco generales que estén de su lado y veinte o treinta coroneles para poder controlar la situación de la delincuencia en nuestro país el profesor guambo no hizo eso y duró siete meses lo tumbaron los generales trubillita fue verdad pero claro pero claro que sí mi amigo así que le deseo le deseo mucha le deseo mucha suerte y que dios le siga dando fortaleza para que siga haciendo un programa de esa naturaleza gracias william bebe agua bebe agua william lo fresco de dios mío habló por cien años eso es verdad el presidente que no tiene su fuerza militar está preso buena buena mamacita están peleando ay mamacita desahógese la gente quiere desahogarse donde está humberto donde está el hombre de long island donde está el de brooklyn que no lo veo viste el de jon que el que estoy mirando que están peleando quieren desahogarse el neto que es lo que pasa en ese teléfono la gente me está diciendo que hay bien santísima bueno vamos a comerciar el neto